Comentarle a la población salvadoreña es que ingresaron con armas de fuego, ingresaron portando armas de fuego en el Ministerio de Salud, cuando en ningún momento están autorizados como parte de su uniforme el utilizar un arma de fuego. Para efectos de resguardar la seguridad de los dos compañeros que estaban en ese lugar, la jefatura decidieron dejar a personal de seguridad institucional afuera de las instalaciones del Ministerio de Salud. Estas personas en efecto portaban armas de fuego, mas nunca ingresaron como parte del equipo que estaba realizando el procedimiento. Ellos estaban afuera esperando las indicaciones y sobre todo recordando la seguridad de los compañeros que en ese momento se quedaron en el área de tecnología. Primero que nada mencionar que la Fiscalía General de la República ingresa a las instalaciones del Ministerio de Salud el día lunes y se hacen presentes, primero sin presentar sus credenciales a las autoridades o a los agentes que brindan la seguridad en la entrada del Ministerio de Salud. El día lunes a partir de las 8 de la mañana aproximadamente el equipo de fiscales dentro de los cuales me encontraba yo, iniciamos el registro en las diferentes dependencias del Ministerio de Salud. Como es evidente, la representación fiscal siempre garante de la legalidad se aproximó al despacho del ministro y en ese lugar se le notificó a las personas que se encontraban ahí como encargadas, dentro de ellas estaba el asesor jurídico del procedimiento que se estaba realizando. Se le hizo del conocimiento de la orden de registro que se llevaba y se le explicó lo que se estaba buscando dentro de esa institución. De igual manera se le dijo cuál era el periodo de tiempo en el cual nosotros íbamos a permanecer en el lugar. El día lunes la diligencia se desarrolló dentro de los parámetros considero adecuados de un procedimiento legalmente constituido y garantizado por la autorización judicial. Otra parte importante es que se presentan sin mostrar la orden por parte del juez y en ningún momento, a pesar de transcurrir 36 horas, en ningún momento se entregó esa orden a las autoridades del Ministerio de Salud y por supuesto también se incumplieron todos los procesos en los cuales se establece cuál debe de ser el protocolo a seguir ante esta situación para poderle brindar en ningún momento. Se establece que se ha hecho el señalamiento de que la orden se da 36 horas después. Hemos sido muy enfáticos en decir, hemos iniciado este procedimiento el lunes a las 8 de la mañana. Ahora nosotros preguntémonos, ¿por qué es hasta el momento en que vamos a ingresar a los servidores donde existen este tipo de señalamientos por parte del Ministerio de Salud? Se ha cuestionado que no se les entrega copia de la orden de registro. Al inicio de mi intervención les hacía referencia al artículo 76 del Código Procesal Penal en el cual se establece que las diligencias de investigación son de carácter reservado para las partes. También se les ha manifestado que en esa orden de registro se hablaba de aproximadamente 20 lugares a los que nosotros íbamos a ingresar y que también se hace una relación tanto de hechos como de elementos de prueba que nosotros tenemos hasta este momento para efecto de fundamentar la solicitud ante el juez que nos autoriza la diligencia. En ese sentido es obvio de que existe información sensible y la cual nosotros no podemos hacer, entregarle de forma física a estas personas solamente de forma antojadiza. Lo que sí se hace por parte de Ficalía al inicio de la diligencia, desde el día lunes 9 de noviembre, al iniciar la diligencia, es hacerle del conocimiento de la orden judicial tal como lo regula el Código Procesal Penal. El hecho de reclamar que nosotros entreguemos información sensible y que relaciona otras partes de la investigación y que podría poner en riesgo el procedimiento que nosotros estábamos realizando, solamente se trata de un descontento de parte de estas personas por la diligencia legal que nosotros realizábamos. Forcejaron puertas sin necesidad de tener que botar las puertas o introducir herramientas para poder aperturar a la fuerza puertas cuando precisamente el personal de salud estaba para poder brindarles toda la información que necesitaban. El día martes por la tarde, el equipo de fiscales, todas mujeres, acompañando a la jefa del equipo, se nos manifiesta por personal de seguridad privada que se encontraba en la puerta del Ministerio de Salud que tenían órdenes superiores de no permitir el ingreso de un solo fiscal, rogándonos a estas personas que no insistiéramos en el ingreso. Nosotros les hacemos del conocimiento que teníamos la orden, les mostramos el documento y les decimos que si bien ellos tenían la orden de no dejar ingresar al personal fiscalía, pero que nadie está obligado a cumplir una orden que sea ilegal, que ellos podrían incurrir en un delito al estarnos obstaculizando nuestro procedimiento. Estas personas nos responden que por favor no los lleváramos a permitir que nosotros ingresáramos porque ellos habían sido amenazados en perder su trabajo y que estaban en riesgo su comida, la comida de su familia y que si ellos permitían que se realizara el procedimiento, ya se les había advertido que iban a ser despedidos y removidos de sus trabajos. Han dejado inoperantes las unidades y hay que aclarar, existen procesos de compra de medicamentos y de insumos en este momento que son de beneficio para la población salvadoreña, por eso... En relación con las compras actuales de medicamentos, ya se solicitó al juzgado decimoquinto de paz la autorización para realizar precisamente la extracción de información. ¿Por qué no se hizo de forma inmediata cuando se incautaron todos esos elementos? La razón es sencilla, hay un derecho de intimidad que el funcionario público tiene y que a pesar de ser un funcionario público tenemos que respetarlo. Es por ello que se solicitó esa autorización. Yo me comprometí a hacerlo, estamos a la espera de la resolución judicial y eso evidentemente realizado en un día a lo sumo hará que nosotros entreguemos inmediatamente el equipo. Creo difícil que todo un ministerio como el de salud dependa de una, dos, tres computadoras para realizar todo el trabajo y funcionamiento. Digo esto porque no puede ser que en la computadora del despacho del ministro esté todo lo que se requiera para que el ministerio funcione. Esas circunstancias nos hacen precisamente abocarnos al hecho de que están siendo desinformados porque no era el objetivo de nosotros afectar el trabajo del ministerio, sino simplemente obtener los elementos de investigación que nosotros requerimos para continuar y si es determinante lo que encontremos, proceder tal cual como es nuestra obligación. Acá tenemos más de 80 fiscales, fiscales que no son de las unidades correspondientes a las que llevan el caso, sino que de otras unidades. Y si la pregunta va encaminada a la cantidad de fiscales que se ve durante las imágenes que se realizan en la noche, efectivamente fueron aproximadamente 85 fiscales los que estábamos ahí para acuerpar el equipo fiscal que en un primer momento estaba conformado por ocho personas y que estábamos siendo víctimas del acoso y la intimidación de parte del Ministerio de Salud, de la prensa institucional y de la misma Policía Nacional Civil. En ese sentido y dentro de la posibilidad que nos otorgaba la orden judicial es que se presenta un grupo de aproximadamente 85 fiscales para poder garantizar la ejecución de la diligencia que estábamos realizando. Las observaciones y hallazgos informados por el funcionario de las ICIES denotan que el proceso de compra adjudicado a Autodo SADCB se hizo a un proveedor cuyo giro comercial es diferente al objeto de la compra, que hubo un único proveedor invitado a ofertar, que la oferta de Autodo se le solicitó y se recibió en la UASI de Minsal con cuatro días de anticipación a la suscripción de la solicitud de compra de las botas, inicio legal del proceso, que se elaboró una segunda acta de recepción de la primera entrega del producto que hizo Autodo SADCB, en la que se modificó la identidad de la persona que actuó en representación de la sociedad, ocultándose y modificándose el hecho que el señor José Ángel Montoya Quiñones hizo la primera entrega. Sobre este último aspecto, ha circulado en distintos medios de comunicación noticia periodística que hace alusión a este proceso de compra, destacándose que el señor José Ángel Montoya Quiñones y la señora Celina de Quiñones tienen un grado de parentesco con el titular del Ministerio de Salud, doctor Francisco José Alavi Montoya. Calificación del hecho. El elemento fáctico antes narrado podría configurar el lícito de actos arbitrarios, artículo 320 del Código Penal y negociaciones ilícitas, artículo 328 del Código Penal.